¡Suscríbete! Lo primero que voy a hacer es aplicar mi primer de NYX y este es el Blue, lo voy a utilizar una cantidad considerable por todo mi rostro, masajeando un poquito, espero a que se seque y ahora sí puedo seguir con lo demás. Estaré utilizando esta BB Cream Foundation que es de Oriflame y la verdad es que me gusta bastante, queda un acabado muy muy natural y lo voy a exparcir a toquecitos con mi esponja. Ahora utilizaré este corrector de City Color, es un corrector bastante color piel, nada blanco y es que me va a ayudar a mantener el maquillaje muy natural, aparte de que está cargado solamente en los ojos, es un maquillaje demasiado natural y que se ve muy producido. Voy a limpiar mi ceja y lo de abajo del párpado y por encima, a pesar de que no voy a llenar la ceja, no voy a hacerle nada, solamente la peiné y la fijé, voy a utilizar, nada más lo que voy a hacer es limpiar el contorno para que se siga viendo limpia. La transición como pudiste verla hice con unas sombras ya bien viejitas y es una, primero apliqué una sombra naranja que parece amarilla en la cámara pero no y después un tono de naranja mucho más fuerte, es para que el rojo se vea como degradado. Enseguida utilizaré esta paleta que me encanta y no había podido utilizarla bien en un maquillaje y voy a utilizar el tono rojo, esto lo voy a hacer en la almendra, en todo el pescadito, pero también voy a utilizar otra bochita más gorda para difuminar con el color naranja. Realmente en pantalla se ve como parejón, se ve muy parejón el rojo pero si se veía en verdad, se lograba ver la transición. Esta paleta la utilizaré, es de glitter y voy a agarrar este glitter que es como naranja con poquito como rojito, es naranja y trae como puntitos rojos. Voy a ponerle la misma sombra roja debajo de las pestañas inferiores y con la mismísima sombra roja voy a aplicarlo como blush y que se vea bien cargadito, si quiero que se vea cargado este maquillaje es como muy diferente. Le hice unas pequitas con un poquito de sombrita y mojé la brochita y un labial muy natural porque ya estaba marcado todo lo demás. Parece que se ve como lady chapitas pero de verdad se vea muy bonito en blue y a todo color. Estas pestañitas son de Sally y vienen en tres partes para que te las apliques y me gustó nada más que en un asiento que la pegué algo desigual y se lograba ver pero se ven muy bonitas las pestañas. Y eso es todo, espero que te guste, si lo llegaras a recrear, te inspiraras, te gustó o no te gustó, me lo dejas saber en los comentarios y me etiquetas en cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video, desearlo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor y seguro se te va a cumplir. Amor y paz. Amor y paz.